Hola que tal amigos, me encanta saludarlos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss Bueno, veremos en el desafío a muerte, que la prueba será bastante complicada, es con equilibrio Vemos que es de fuerza también, por ahí se ve que Iván está llevando unas esferas y se cae un equilibrio También se ve a Mateus tirando una bolita como para apuntar alguna cosa, va a ir alzando unos cubos Además de eso se escucha a Escudero decir que está cansado mentalmente, no sabemos si es que se quiera ir y va a cometer alguna infracción para irse de la casa También por otro lado estamos viendo que Andrea Cerna dice que lamentablemente las noticias no son alentadoras No sabemos qué habrá pasado dentro de la casa, no sabemos si es por alguna lesión, si es por alguna otra cosa Pero lo cierto es que los participantes están bastante asustados con lo que pueda pasar más Gama Además está diciendo que pueden ir algo muy fuerte para Gama Y sabemos que el presentimiento que tuvo con lo de la flaca ya se cumplió Ya mucho antes de que llegaran ellos a la casa, ya sentía algo y le había comentado a Guajira que pensaba que algo fuerte iba a venir y así sucedió ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios Gracias Y aquí está Y aquí está Gracias.